Hola, soy Darío Granillo y en esta ocasión vamos a revisar la instalación de QEMU-KBM para virtualizar en Debian. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar nuestro sistema operativo con apt-update y apt-upgrade. Y una vez que tenemos actualizado, vamos a instalar las siguientes librerías. Aquí tengo ya preparado el comando, que sería sudo apt, bueno, no es cierto, no es sudo, es como somos, como root, sería nada más apt-install qemu-kbm-lip-virt-client-dip-virt-demon-system- espacio, bridge-utils, después virt-inst, después lib-virt-demon y virt-management-manager. Y bueno, al final le ponemos el "-y", para que nos instale todo de forma predeterminada. Damos Enter y esperamos un poco a que empiece a descargar todos los paquetes que se requieren para esta instalación. Esto puede tardar algunos minutos, ya que son varias librerías, por lo que hay que tener un poco de paciencia y dependiendo la velocidad de nuestro internet, puede ser un poco más rápido o un poco más lenta. Ok, una vez que ha terminado de hacer la instalación, vamos a correr el siguiente comando, que es para habilitar el servicio. Systemctl, status, vamos a revisar si el servicio se encuentra funcionando o si está detenido. Vamos a revisar si la interfaz de red se encuentra configurada. Con bir, sh, espacio, net, menos, list, espacio, all. Como podemos ver aquí, nos aparece que está por defecto inactiva. Y lo que sigue, es crear la interfaz por default. Birnet, start, es bir, sh, espacio, net, menos, start, espacio, default. Y apareció un pequeño mensaje, ya que estoy virtualizando una máquina con 4 CPUs, manda a ver aquí algunos detallitos. Es bir, bir, sh, menos, digo, net, menos, start, default. Doy enter, y aquí nos manda, file, to start, network, fail, ok, operación, is not valid. Ah, que ya se encuentra activo. Que en el enter anterior, si estaba activo. Y posteriormente vamos a ponerle, bir, sh, net, auto, start, default. Esto es para que se auto, se auto levante, a pesar de que hagamos un reinicio. Vamos a comprobar esto con modprop, espacio, bihost, guión bajo, net. Y vamos a poner, hecho, eso, b, h, host, bihost, net. Cerramos comillas, ponemos pipe, t, menos a, etc, modules. Posteriormente vamos a hacer, ls, mod, pipe, grip, bihost. Y ahí nos va a aparecer, el bihost, net, y los hosts que están, que también están dados de alta. Y vamos a crear, un grupo, para agregar, varios de los comandos. Entonces, primero agregamos, dos usuarios. Add, user. Un segundo. Un segundo. Este va a ser, el que ustedes quieran poner. Entonces, luego vamos a crear, kawil. Damos espacio, y lead, birt. Y damos, el usuario parece que tiene que estar creado. Ok, hacemos, usamos un, usuario existente, para que agregue el usuario alibirte. Y necesitamos, darlo de alta de nuevo, con el qemo. Va a ser lo mismo, pero, agregamos qemo. Damos enter, y ya quedó agregado. Ok, ahora vamos a, agregar, nuevos grupos. New, grp, que es group. Lib, birt. Enter. Y repetimos, new, grp, lib, birt, espacio, guión, medio, qem. Y ahora tenemos que crear, un bridge, de nuestra red. En estos momentos, la IP que tenemos asignada, es la 180.22. Entonces, vamos a hacer, nano, o el editor que ustedes gusten. Network. Interfaces. Aquí, vamos a dejar este, por DHCP. Después, lo asignaremos. Vamos a crear el puente. En este, en nuestro adaptador de red, vamos a cambiar de DHCP por manual. Y vamos a crear la interfaz en puente. Y face. Br0. Inet static. Vamos a poner, ahora, todas las, todos los parámetros de la red. Es add. Address. 192, 168, 180, punto 50. Máscara de red. 255, 255, 255, 0. Network. 192, 168, 180, 0. Broadcast. Vamos a usar todo minúsculas. 192, 168, 180, 255. Gateway. 192, 168, 181. Aquí falta una vez. Getway. Después va a ser. Bridge. Ion bajo. Port. En. P. Cero. S3. Que es el adaptador de red que tenemos dado de alta. Posteriormente. Bridge. Ion bajo. S. T. P. Y vamos a poner. Off. Y bridge. F. D. Vamos a ponerlo. En 0. Vamos a también crear. Bridge. Y un bajo. Max. Y. 0. Y por último. D. N. S. Nameserver. Y ponemos nuestro servidor de DNS. En este caso es el 2. Control X. Salvamos. Bueno. Aquí. Ya encontré el error. En bridge me faltaba ponerle la E final. Entonces. Vamos a salvar. Y vamos a tratar de levantar de nuevo el bridge. Ahí ya no nos mandó ningún error. Quiere decir que ya está arriba. Por lo que podemos continuar. Ya nos aparece. La IP. El broadcast. Y que es el VR0. Ya está prácticamente configurado todo lo que necesitamos para crear nuestras nuevas máquinas virtuales. Por lo que vamos a iniciar con una. El comando para crear la máquina virtual es de aquí. Es virt. Install. Name. Ubuntu. Menos. VM. Bueno ese es. Si queremos llamarlo Ubuntu. Podemos usar el nombre que queramos. Menos OS. Vamos a poner de bien. De bien. VM. OS. Type. Linux. OS. Variant. Espacio. De bien. Yes. Espacio. La RAM que le vamos a poner. Van a ser. Dos. Un giga de RAM. De bien. Si levanta con un giga. Espacio. Menos. B. CPU. Virtual CPU. Y vamos a asignar un virtual CPU. El disco. Va a ser. Pad. Espacio. Bar. Lib. Lib. Bir. Ah. Este es este donde te. Si. Lib. Imagen. Images. Y aquí vamos a poner. De bien. Y es. Menos. BM. De bien. BM. Más bien. Es el mismo nombre de la máquina. Le vamos a poner al disco. Y la extensión que es punto. Q. COU. Dos. Coma. Size. Igual. A diez. Graphics. BNC. Coma. LISTEN. Igual. A cero punto cero punto cero. Menos. No. Auto. Console. Menos menos. HBM. Menos. CD. ROM. Ah. No es. HBM. Espacio. Menos menos. ROM. Ok. Entonces aquí. Vamos a poner la ruta. De donde se encuentra nuestro CD-ROM. Ya nada nos falta agregar la máquina. Subirle un. Un ISO. Que sería más sencillo. Y este ISO si debería estar en la máquina. Para que podamos. Crear cuantos CD-ROM queramos. Entonces lo que vamos a hacer es. Subirle. Esa ISO. Pero necesito hacer. Varias cosas. Entonces déjame un segundo. Ok. Bueno. Ya tengo este. Los. Recursos necesarios. Para hacer. Continuar con esto. Lo que vamos a hacer es. Desde una máquina donde tengamos el ISO. Vamos a conectarnos por SFTP. Al servidor de actualización. Y con el usuario. Que tengamos disponible. Que hayamos configurado. En este caso. Para mí es CRYSAR. UFW. Allow. 22. STCP. TCP. Ok. Lo volvemos a intentar. Ahí está. Ya nos deja conectarnos. Subimos el. La imagen de Debian. Vamos a hacerla desatendida. Vamos a subirla. El DVD. ISO 5. Para que sea más rápido. Ahí lo estamos copiando al servidor. En cuanto ya se encuentre en el servidor. Continuamos con nuestro comando de configuración. Necesitamos tener un lugar. Dónde guardar todos los ISOs que vayamos a utilizar en nuestro servidor de virtualización. Ya que de esta forma. Si queremos desplegar un nuevo servidor de forma rápida. Solo es copiar. Pegar los comandos. Y cambiar el valor. También más adelante vamos a ver que también puede ser administrador. Mientras el. En la página web de acceso. De Coca-Pic. Que tenemos instalada. Por lo menos en los servidores que yo tengo. Pueden irse al video. Que se encuentra en el canal. Donde viene como se instala el Coca-Pic. Ok. Ya que concluimos. Vamos a cerrar nuestro. Explorador. Hacemos esto. Ok. Ahora si continuamos con la configuración. En esta parte donde dice CD-ROM. Vamos a poner la ruta donde se encuentra nuestro archivo. Entonces ponemos diagonal. Un segundo. Diagonal. Home. Grisar. Y aquí encontramos nuestro archivo Debian. Y es ISO. Damos espacio. Menos. Boot. CD-ROM. 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 Hay que ir a la consola para completar la instalación. Para eso sirve este equipo. Ahora vamos a conectarnos con el BNC Viewer. Al IP. Y es 160. No, pues. 192. 168. 180. 50. 50. 50. Otro comando para ver el estado de nuestras máquinas es PIRT. PIR. SH. List. All. Y ahí nos dice que se está corriendo nuestro, nuestra máquina. Y aquí vamos a ver, PIR SH, PNC Display Debian VM. Y nos dice que es 2.0. Entonces aquí le vamos a poner CER 2.0. Y nos debería conectar. Vamos a deshabilitar el Firewall. Porque también se ocupa un puerto en específico para el BNC. Y hay que abrirlo. Que es el 5.59.000. O 5.900. Muy bien. Allows 5.900. Y aquí ya nos deja empezar a utilizar nuestra máquina virtual. Y aquí ya nos deja empezar a utilizar nuestra máquina virtual. Y aquí ya nos deja empezar a utilizar nuestra máquina virtual. Y aquí ya nos deja empezar a utilizar nuestra máquina virtual. Ok. Ya con el comando al final agregado de menos menos Network espacio Network igual a default. Ya nos da una conexión de red. Entonces vamos a concluir con la instalación del sistema. Con valores sencillos nada más para concluir. Ya que tarda un rato en hacerse. Bueno, concluirse la instalación. Entonces si ustedes con dedicación ya agarran y crean sus propias máquinas. Entonces aquí vamos a decirle que sí, que tome el disco entero. Como es un sistema pequeño. Dicimos que sí, que sí, que tome los archivos en una partición y revisamos de cuanto uno lo crea. Nos da 9.7 para la partición raíz y 1.1 para el swap. decimos que sí ok decimos que sí queremos que sea así le damos que termine que sí se grave y que continúe con la instalación está buscando las dependencias y todo bueno la instalación normal de una máquina débil aquí nosotros lo que vamos a reemplazar en la parte donde nos dice CD-ROM va a ser el ISO que utilizamos para instalar podemos instalar Windows, podemos instalar otros sistemas operativos Linux, FIB, SD o cualquier otro sistema el VIRT QEMU o KBM QEMU es una herramienta bastante robusta que nos va a permitir hacer prácticamente lo mismo que Vingware pero todo desde líneas de comando ahorita solamente es ver cómo se instala y se configura y posteriormente vamos a generar un servicio de alta disponibilidad de máquinas virtualizadas con un arreglo de discos el cual nos va a ayudar a replicar la información que se genere la información que nos va a permitir ahorita por el momento seguimos con nuestra instalación y el desempaquetado en esta parte le decimos que no nada más pusimos un CD no es necesario revisar otro que si queremos usar una versión de la red le decimos que sí vamos a dejar la de Estados Unidos ahí queda quien que escoja la que esté más cerca de su ubicación aquí nos genera un fallo el BNC si cerramos y volvemos a abrir el BNC nos debe corregir la pantalla ok le damos enter no tiene proxy le damos continuar y que siga la instalación ok en esta parte si quieren contribuir pueden poner sí o no yo les recomendaría el sí pero como es una máquina de prueba voy a seleccionarlo y continuar la instalación hasta que nos permita seleccionar los paquetes a instalar y vamos a hacer una instalación mínima de servidor para no no gastar este recursos ya que yo en estos momentos me encuentro virtualizando dentro de la virtualización entonces nada más vamos a habilitar la conexión por el CCH las utilidades estándar y continuar si ponemos un repositorio y tenemos habilitada la red lo que va a hacer es buscar las librerías en internet y las va a descargar en el caso de las últimas librerías esto permite que tu instalación sea la más actualizada que también puedes hacerla de forma local sin dar de alta en ese momento los repositorios de internet y se instala sin problemas desde el DVD ya hay cuestión de que tú entres y cambies los repositorios por los de internet ok aquí ya nada más es yes seleccionamos la unidad de disco donde vamos a instalar damos enter y esperamos unos minutos más y ya habremos concluido ok dice que ya terminó vamos a dar continuar y esto reiniciaría el equipo ok nos lo cerró por el reinicio ahora necesitamos ver si la máquina sigue está on o off con el comando de list all ahí nos dice que está shoot down shoot off entonces le vamos a poner virt ch run a ver vamos a ver cuáles son estas start más bien control c start le bien bien ahí ya nos dice que está corriendo y ahora iniciamos y como podemos ver ya tenemos nuestro servidor de bien instalado en kbm después haré un video para los que necesitan instalar un windows server 1 2 3 4 5 ahí está y listo y tiene una ip del segmento virtual en videos posteriores vamos a configurar todo esto para un ambiente más empresarial esto es simplemente para como instalamos esta parte y si queremos también vamos a ver la parte de hacerlo por coca pic que sería 192 188 180 50 2 puntos 90 90 déjenme pongo bien la contraseña ok y aquí tenemos el módulo de virt machine que también les voy a enseñar como instalarlo y aquí vamos a poder ver las características y crear las máquinas nada más que existe un problema a la hora de crearlo necesito resolver el problema para que coca pic sea funcional en de bien para la administración de las máquinas virtuales y una vez que hayamos corregido esos problemas les voy a enseñar y ya que nos va a ayudar a hacer la administración en un ambiente de alta disponibilidad pues bueno esto es todo por el video espero que les sirva hasta luego y ya que nos va a dar a la administración y ya que nos va a dar